¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, hoy un día en el que hay pocas noticias, que más que nada era recopilar un poco lo que había hasta que ha soltado Mateo Moreto la noticia. No es mentira, no es clickbait, hay acuerdo con Joivier, pero no podrá venir si no hay salidas inminentes. ¿Vale? ¿Os acordáis que en los vídeos anteriores os he repetido? Me mosquea un poco que se repitan tanto, ahora sí de la nada otra vez, los nombres de Lemar, los nombres de Carrasco, los nombres de Saúl, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Ahora os contaré la noticia. Este vídeo, entiendo que haya mucha gente enfadada viendo este vídeo. Llevamos un par de días, la verdad, que hay gente que está bastante enfadada. No matéis al mensajero, matad a la gente que... Bueno, matad. No matéis a nadie, pero criticad a la gente que es la que hace estas situaciones, que un equipo que lleva 11 años clasificándose para la Copa de Europa, para la Champions League, tenga la obligación de vender para poder fichar, ¿no? Y quiera aspirar a futbolistas de primer nivel sin ni siquiera poder, ¿no? A no ser que haya alguna venta. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante en el vídeo de hoy. Gente, por favor, dale like, venga, va, aunque sea para apoyarme a mí, que me ayuda mucho. Estoy bastante de ganado hoy con la noticia. Me está dando hasta cierta vergüenza hacer este vídeo, pero bueno, creo que es información también y hay que hacerlo. Y nada, suscríbete si quieres. Y en este vídeo no te obliga a que te suscribas ni a que le des like, pero si lo haces me ayudas un montón. Y si te apetece, pues ya poner un comentario, por favor, con respeto, ¿vale? Siempre con eso. Empezamos hablando un poquito del patrocinador que ya no existe, ¿vale? Wallfine no continuará siendo el patrocinador de las camisetas del Atlético de Madrid. Ya las venden sin patrocinador, ¿vale? El Atlético de Madrid ya vende las camisetas sin patrocinador. Y la propia tienda online pone, las tiendas oficiales del Atlético de Madrid no se responsabilizan de los cambios o los dorsales de los jugadores que puedan sucederse antes del 31 de agosto. Vamos, que los que os hayáis comprado la camiseta con el 8 de Griezmann o con el 17 de Saúl, hablando mal y pronto, os jodéis. Es lo que quiere decir el Atlético, ¿no? Me parece, me parece la verdad bastante lamentable. Ojo, nuestras equipaciones, 2027-2024, serán enviadas sin parche del patrocinador principal. En cuanto anunciamos el nuevo patrocinador, podrá ser ir a fearlo sin coste alguno en cualquiera de nuestras tiendas físicas o oficiales, presentando el ticket de compra y poder localizar tu tienda más cercana pinchando en ese link, ¿no? Y lo curioso es que te dejan poner Llorente, Simeone, Sabich, Molina, Galán, Morata, Abitz, El Carrasco, Hermoso, Reinildo, Barrios. No te dejan poner ni Mourinho ni Joao Félix, ¿vale? Ni Mourinho, que no tiene dorsal, ni Joao Félix. Bien, Rubén Guría, hablando sobre Samulino, sobre su futuro. Simeone quiere evaluar su pretemporada con el Atlético y después decidir si sale o no. Hay 4 o 5 clubes interesados en obtener sucesión. Si no se queda, el Atlético prefiere traspaso y si lo cede, pedirá una tarifa de préstamo anual y que paguen el 100% de su salario. También habla de Tomás Lemar, ¿vale? Olimpí de Marsella estaba intentando conseguir sucesión, pero ahora mismo está muy difícil. Se enfría el interés y ya está, ¿vale? Se enfría el interés. Luego habla de Tirrico Reyes y ya está, se enfría el interés. Bien, una vez hablado de todo esto, vamos a meternos en profundidad. Bueno, en profundidad vamos a dar detalles, ¿no? Del tema de Hoiberg, que ayer el diario ASS copiaba una noticia de un medio inglés y aseguraba que había acuerdo con el futbolista, pero que todavía no había acuerdo con el Tottenham. El mundo deportivo también, en la pluma de Javi Gómara. Bueno, pues habla de lo mismo, ¿no? Que hay acuerdo con el futbolista, que hay buenas relaciones con el Tottenham, pero que todavía no se ha llegado a ningún tipo de, bueno, oferta, acuerdo, llamadlo como bien queráis. Pero es que lo que nadie nos esperábamos es que llegara Mateo Moreto y dijera esto. Simplemente quiero decir que, primero, no hay nada inminente. O sea, no hay nada inminente. O sea, que el fichaje de, el posible fichaje de Hoiberg por el Atlético de Madrid no es cuestión ni de horas ni de días. Segundo punto. Bueno, me comentan que sí, es verdad, el acuerdo entre Hoiberg y el Atlético de Madrid estaría muy cerca y no va a ser un problema, pero aún no hay acuerdo entre clubes. Entonces, aún a nivel de números y de cifras, me han comentado que entre lo que pide el Tottenham y lo que podría ofrecer el Atlético, aún no hay acuerdo. Entonces, calma. Otro tema importante, me comentan que para que este fichaje pueda acelerarse, o sea, para dar un acelerón a este fichaje, me comentan que sería mejor, o sea, sería mejor que pudiese salir alguien. Alguien que tenga, porque es un tema de de tope salarial, sobre todo. Entonces, el Atlético de Madrid está, repito, trabajando en algunas salidas, está en ello, depende de las ofertas que llegarán. Como te he dicho antes, como te he dicho ayer, Diego, hay una parte de jugadores, o sea, hay algunos perfiles que el Atlético ha puesto en venta. Algunos jugadores están en venta, otros no estarían en venta, pero si llega una buena oferta para ellos, sino para los demás, a lo mejor van a salir estos. Y estoy hablando, por ejemplo, de Samuel Lino o Rorriquelme, pero para que el fichaje de Eubier pueda acelerarse, me he visto en que hay que esperar, hay que tener paciencia, porque hay que estar pendientes también del tema de las salidas. Luego, entiendo que, por ejemplo, no sé, si los aficionados del Atleti me van a decir, oye, pero ha salido con Dogbia, ha salido este y este. Es verdad, pero yo no sé qué decir. O sea, no es mi culpa. Eso es, que ayer cuando hablamos del tema de Riquelme y Lino, que me enfadé yo, mucha gente se tomaba esto como si decidieramos nosotros. Nosotros, por desgracia, no decidimos en ningún club. Si decidieramos en algún club, sería el mejor del mundo. Pero la realidad es que ahora mismo, la noticia que os puede contar Mate, es que en el Atlético de Madrid necesitaría, no sería mejor si consiguen alguna salida para cerrar a Jóybier. Que ahora mismo sin alguna salida, pues es bastante complicado y con alguna salida sería mucho más sencillo. salidas que se pueden hacer y que no dolerían un Lemar, un Saúl, un, no sé si Carrasco, pero bueno, Lemar y Saúl dolerían muy poco. Ahora, si nos plantamos en agosto, no hay ofertas por ellos y llegan no sé cuántos millones por Samuel Lino, igual te lo tienes que pensar. Eso es lo que decíamos ayer. Que a mí, si fuera aficionado al Atlético, me jodería, claro que me jodería. Pero es que es lo que hay. Es la putada. Y lo que comentamos de Morata, si nos sale Morata, no puede llegar nadie. Por ejemplo, en ataque. Y repito, esto es el tema, pero también hay que decir también que entre Atlético de Madrid y Tottenham no hay acuerdo. Porque de momento me han comentado que la distancia entre los clubes sigue. O sea, hay distancia en la tarifa en el coste de hoy. bien. Entonces, yo simplemente digo calma, paciencia, porque es verdad que el Atlético avanzó en el tema, sobre todo con el jugador, pero, y claramente el Atlético lo tiene, lo tiene, como decir, preparado, ¿no? para avanzar, pero hay que estar pendientes también del tema de las salidas y claramente del acuerdo con el Tottenham. Pero el tema de las salidas es un tema importante. ¿Y esto qué significa? Pues que el Atlético de Madrid ya está con su jugarreta de siempre, con que el Atlético de Madrid no puede hacer las cosas bien y algo que estaba cerca, algo que era, yo creo que el fichaje más ilusionante de todo el mercado en el que estaba cerca, me refiero, o sea, el fichaje que era realista, más ilusionante de todo el mercado, pues nada, que te vas a Corea, se te enciende la bombillita y sigues filtrando que si no hay salidas no hay absolutamente nada. ¿Por qué pasa esto? Creo yo porque al Atleti se le acaba el tiempo, porque el inicio de la liga está aquí, porque no llegan ofertas por Joao Félix, porque el tema de Morata está parado, ¿vale? Está totalmente congelado con Inter, con Juve, con Roma y demás y ves que no vas a sacar ningún tipo de beneficio en los jugadores con los que no cuentas, entre comillas, que son Saúl, Lemar e incluso Carrasco para que no se vaya gratis. Insisto en que me parece muy triste y de verdad me ha dado un poco el bajón, ¿no? El bajón de entre la vergüenza por hacer este vídeo de deciros esto que para mí es una mala noticia que es como siempre, ¿no? El dejen salir antes de entrar, el que no hay dinero y cosas de esas, pues bueno, se suman a que el Atlético de Madrid no quiere dejar que Carrasco se vaya gratis y esto es una mala noticia, es que es una mala noticia y yo estoy bastante enfadado así que bueno, insisto, gente, que poco más, que os lo he explicado, he intentado que lo entendáis y a mí me parece una vergüenza como al 99,9% de vosotros que vayáis a ver este vídeo. O sea, hay acuerdo con Hoiber, pero si no sale gente no puedo traerlo, ¿no? Bien, en fin, eso, haber empezado por ahí antes de acordarlo con el futbolista, haber empezado por ahí, por el futbolista, ya te había dado el sí hace tiempo y el problema lo tienes tú, el problema lo tiene el Atlético de Madrid que no puede hacer frente a ese pago que le exige el Tottenham. Claro, es que el Atlético de Madrid se cree que el Tottenham es el Z de Vigo, ¿no? Que le puedes ofrecer a dos minundis o le puedes ofrecer a Carrasco, le puedes ofrecer a Saúl como ya intentaron y le vas a pagar en su bus. Que no, que no, que por dinero no es la Premier, pero que no, que no se dejan vacilar, que aquí en España es otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, de estas noticias, pero creo que es mi deber contárosla y yo la verdad que estoy bastante enfadado, bastante enfadado con el tema. De todas formas, si habéis aguantado hasta aquí, os digo, hoy, nueve y media, hay Tertulión, hablaremos largo y tendido de este tema, de Joao, de un montón de temas que tenemos sobre la mesa, ¿vale? Tertulión con Vic Z, con Wanker, con Wager y ahí estaremos hablando de todo un poco, ¿de acuerdo? Así que nada, gente, nos vemos luego a las nueve y media de la española. Gracias por escucharme. Chao, chao.